¡Preparen! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! 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 El coronel José Antonio Vallejo y su hijo Buenaventura. ¡Fusínenlo! ¡Llegar, señor! ¡Yo soy lo único que tiene mi hijo! Al hijo primero. ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Mi hijo! ¡Maldito! ¡Nos veremos en el infierno! ¡Fuego! ¡Que no soy loco! ¡Apuno! ¡No! 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 W 오 toidir el hijo Ya no hay plata para comida No hay plata para ropa tampoco Nuestros hijos no pueden salir a la calle Porque están llenos de remiendos Y por eso se pasan Todo el día con la empleada ¿Usted qué cree? Que esa es una relación que a mí me agrada Y esta casa Se cae a pedazos Ahí está otra gotera ¡Mamá, mamá! El que más me preocupa es Gabriel Es frágil, es débil Es enfermizo ¡Parece una niña! Señor, hay uno más ¿Quién es? Don Darío Viteri Él no participó en la conspiración Por hoy han sido suficientes Dígale que pida perdón y será absuelto Pida perdón y será absuelto ¿Perdón? ¿Cómo quiere que pida perdón? Después de las atrocidades que he visto Fusílenlo Espere Tengo una petición Es por mi madre Siete monedas de oro Para que usted haga el favor De entregárselas Fusílenlo ¡Preparen! ¡Armas! ¡Apunten! ¡Fuego! 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 ¡Argento! ¡Sí, señor! Así, ensangrentadas Entrégaselas a su madre Esta vez no me vas a decir que no Cuidado Vas a mancharla Deja de hacer todo lo que estás haciendo Y por favor come Mira Es arroz de cebada con carne de puerco Como todos los lunes ¿Es lunes? Sí, es lunes Ay, Juan Pasas tan encerrado Que ni siquiera sabes qué día estamos Desde que llegaste de París No has salido a ninguna parte Tengo que ponerme al día Léela Señor presidente de la república La patria Necesita rehabilitación Y usted, señor García La necesita también ¿Qué es esto? Sigue leyendo Estás loco, Juan Montalvo ¿Quieres que te mande a matar? Moriría si me quedo callado Sigue leyendo Hay en usted Elementos de héroe Y de... Suavicemos la palabra De tirano Tiene usted valor y audacia Pero le faltan virtudes políticas ¿No puedes enviar esta carta? Sí 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 voy a enviarla Él es un hombre excepcional Diría sin temor a equivocarme Que es un genio Sin embargo Está en el camino errado Dimita usted ante la república El poder absoluto Que ahora tiene en sus manos Si los pueblos En pleno uso de su albedrío Quieren confiarle su suerte Acéptela Y sea buen magistrado Si le rechazan Resígnese Y sea buen ciudadano ¿Cómo dijiste que se llamaba? Montalvo Juan Montalvo Ambateño Escribe bien Tiene prestigio como gran prosista Además de ser un hombre muy culto ¿Culto? Vivió en París Urbina lo envió en misión diplomática Parásito Dicen que redujo su sueldo a la mitad Que regresó tullido y enfermo de París Que camina sobre muletas Tullido Bueno, ¿queda algo más pendiente? No Solamente recordarte que esta noche es la cena en mi casa Y que será un placer recibirte como siempre Virginia se ha esmerado mucho Ah, sí Virginia Virginia ¡Suélteme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Suélteme! ¡Yo no he hecho nada! ¡Piedad, señor! Piedad. ¿Quién es usted? Dolores Larrea, hija de Anastasio Larrea. Llévenla al buen pastor. ¡Llévensela! ¡No! ¡No! ¡Voy, señor! Quiero la lista de las mujeres que viven en relaciones ilícitas con los nombres de las más encopetadas. Porque castigando a estas se corrige a las otras. ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡Llévensela! ¡Por favor! ¡No! 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 ¿Qué hace? No le he contado, Gabriel. Pero esta mañana en la misa me encontré con la madre de Doña Virginia. ¿Y? Me dijo que nos esperaba esta noche. A mí también. Ayúdeme. Es una simple formalidad. Ya le he dicho un montón de veces que esas reuniones son aburridas. ¿Qué va a hacer usted ahí? Reunirme con mis amigas. Usted no tiene amigas. Adorará Rosita de mi alma. Esas ingratas mujeres la abandonaron cuando usted se enfermó. Seguramente pensaron que que esas bubas que le han salido en la cara son contagiosas. Además, la noche está muy fría. Mejor quédese. Descanse. La noche está muy fría. ¿Qué pasa? Una noche está muy fría. No. Qué descaro Enviar una carta nada menos que al presidente de la república Y pidiéndole la renuncia No conozco ningún Juan Montalvo Es un ilustre desconocido que el único que pretende es figurar Pues ya dejó de ser un ilustre desconocido Las personas más importantes de la república están hablando de él En todo caso no hay que darle mayor importancia Es apenas un escritor suelo, inofensivo Pero escribe bien Además reconoce que ha sido el presidente que más obras ha hecho en la república ¿Vas a responderle? ¿O vas a mandarlo a matar? ¿No? Voy a responderle De hecho antes de venir para acá estuve Garabateando unos versos Va a responderle en versos Qué ingeniosa respuesta Muy digna de usted, señor Ah Si me permiten quisiera conocer su opinión A Juan Que volvió tullido de sus viajes sentimentales Recorrió mil regiones peregrinas Y más alto pasara de la luna Situyido en el lecho por fortuna No quedara en las márgenes latinas Y tras tanta fatiga y tantos años Regresar de cuadrúpedo a su tierra Y en yéndose en dos pies Volviose en cuatro Bravo, señor, bravo Es la mejor respuesta que pudo haberle dado Excelente Volviose en cuatro Muy ingenioso No sé si lo saben Pero Montalvo anda con muletas Por eso lo de las cuatro patas Me gustaría brindar con ustedes Por favor, me acompañan a la biblioteca Tu último verso es muy corto Y la rima forzada Tu poema es muy malo, Gabriel ¿Ya? Creo que sí ¿Crees que sí? Tú tienes que estar seguro, Gabriel Estoy seguro ¿Está bien? Tú conoces las reglas A Ante Bajo Cabe C Contra D Desde Hacia Hasta ¿Au? Otra vez A Ante Bajo Cabe Con Contra D Desde Entre Hacia Hasta para por según si sois, sois, ya. ¿Te vas tan pronto, Gabriel? ¿Sí? Rosita está enferma. Rosita, Rosita. Nadie te cree ese cuento. Estás incómodo por la presencia de uno de mis invitados. Es eso, ¿no? Me conoces muy bien, como para mentirte. Lo que no comprendo es cómo Carlos y tú pudieron invitarlo. El general Ayarsa es un personaje muy importante de esta ciudad. Todos lo aprecian, menos tú. Tengo mis razones. Gabriel. Espera. Voy contigo. Supuse que te habría molestado la presencia del general Ayarsa. Obviamente. No lo has perdonado. Ni perdón ni olvido. Pero es que lo hizo sin intención. Sí lo hizo. No tienes que recordármelo, porque yo nunca lo he olvidado. Recuerdo cada palabra. Ha sido uno de los actos más humillantes de mi vida. Solo recuerda que el general Ayarsa es uno de los mejores amigos de mi familia. Sobre todo de mi hermano Manuel. Además, ya ha pasado tanto tiempo. Te lo repito. Mi perdón, mi olvido. La familia Scalzovía ha sufrido una afrenta, señor. Y eso hay que solucionarlo inmediatamente. A mí me parece que todo ha quedado resuelto. ¿Y la pifia en el Congreso? Por el amor de Dios. ¡Qué vergüenza! Dentro de una semana ya nadie se acordará de ella. No lo crea. Esas cosas nunca se olvidan. Sirven para enaldecer los ánimos de los enemigos. Hay que hacer algo ahora mismo, don Manuel. ¿Y qué sugiere? Yo creo que debemos ir directamente a la casa de don Manuel Bustamante. Y exigirle explicaciones. Me gusta su ímpetu, don Gabriel. Pero son las diez de la noche. ¿No le parece un poco tarde? En los asuntos de honor, siempre estamos tarde. Por favor, disculpen la demora. Es del colmo que la criada no les haya hecho pasar. No, señor. No queremos pasar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos urgencia de hablar con usted para que nos dé explicaciones sobre el incidente de esta mañana en el Congreso. Pero, caramba. Yo pensé que todo había quedado arreglado. No es así. Usted ofendió gravemente el honor de la familia Skazubi. Por eso está aquí don Manuel, mi cuñado. Pero no, don Manuel. Le ruego me perdone si usted piensa que le he ofendido. Usted sabe que de mi parte solamente existe consideración y afecto hacia su familia. Es más, tenemos antepasados comunes. Yo sería incapaz de ofender a su familia. Y menos a usted, a quien siempre he considerado como un amigo. Lo sé, don Manuel. Yo tengo el mismo sentimiento hacia usted y su familia. Pero quedaba este malentendido por aclarar. Ahora sí, creo que todo ha quedado resuelto. ¿No es así, Gabriel? ¡Gambal! ¡Suéltame! Exijo que este mismo rato nos batamos a duelo. Usted sabe mejor que nadie que eso está prohibido por la iglesia. ¡A mí no me importa! ¡Responda como hombre! Por Dios, haga algo. Por favor, no empeoren más las cosas. Usted no se meta. Esto es entre los dos. Por favor, ¡Gabriel! ¡Usted tampoco, viejo cobarde! ¡Basta ya! Me va a obligar que lo golpee. Usted se está comportando como un muchachito malcriado. Si me dan ganas de darle unos puetazos en las nalgas para que aprenda a comportarse y sea educado. ¿No se da cuenta que todo se arregló por las buenas? ¿O es de los que cree que la única forma de arreglar las cosas es con la violencia? ¡No pasa más, por favor! ¡Está muy fría! ¡No! ¡Ay, chichai! ¡Ya no más! ¡Vamos, Dios! ¡Ya no más! ¡Nunca más volveremos a beber! ¡Eso dijeron la semana pasada! ¡Ahora el castigo es del pobre! ¡Ahora el castigo es del pobre! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! No me contará cómo estuvo la fiesta No, ahora no, tengo que salir ¿Salir? ¿A dónde? Pregunte menos y duerma más Usted necesita descansar Adorará a Rosita de mi alma No, 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 no El general Fernando Ayarsa ¿Ayarsa? Te ruego que lo recapacites, Gabriel El general Ayarsa puede morir mañana mismo de muerte natural Ahórrate el trabajo La edad no es excusa Si me lo permite usted, señor No creo que resulte muy conveniente hacerlo El general Ayarsa es un hombre muy popular Y muy querido Además luchó junto a Bolívar en las guerras de la independencia Lo sé Pero también es un traidor No he olvidado todavía la batalla de Tumbuco Si no hubiera sido por la divina providencia No estaría hoy aquí Habría muerte en manos de Ayarsa Ya llegaron Sí Lo sé Los estaba esperando Firmes Perdón, general Debo atarlo No No es necesario Sí, señor Esto es terrible No puedo creer que Gabriel se atreva a hacer algo así Lo va a lamentar Él nunca se arrepiente de nada ¿Lograste hablar con él? No Está en la catedral rezando inmóvil Pidió que nadie le moleste Pero esto es una emergencia ¿Se atrevería usted a interrumpir sus besos? Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora mass Unidos Hasil 지 Update Debe de de la COVID-19 Madre de la persona En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Navarro, ¿cuánto tiempo le tomaría a usted leerse estos seis tomos de Derecho Canónico? Leerlos. Leerlos me tomaría un mes, pero entenderlos unos diez años. O quizá más, porque el Derecho Canónico tenemos que manejarlo al dedillo. Pero desgraciadamente, no tenemos todo ese tiempo. García, ¿cuánto tiempo le tomaría a usted? Un mes. En un solo mes, ¿podría usted dominar esos seis tomos de Derecho Canónico? Quizá en menos. Pero para no ofrecer y después incumplir, quedemos en un mes. Pues, si su compañero Gabriel García puede hacerlo en un mes, no veo por qué ustedes no. Pero es que en un mes es imposible. Además, solo hay un ejemplar para cada tomo. Por coincidencia, son seis tomos. Un tomo para cada uno de ustedes. Pero no podemos estudiarlo en desorden. Para que no haya problema, yo tomaré el último tomo. Y cuando lo termine, les pediré el que sigue. ¿Qué quieres? Mi superior manda que te tomes esta sopa. No tengo hambre. No importa. Es orden del superior. Gracias. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por fin, García. No tengo todo el día. ¿Qué quieres? Tienes visita. Tienes visita. Tienes visita. No, Gabriel. Traigo noticias de tu madre. ¿Qué pasa? Ella está muy preocupada por ti. Dice que ya no le escribes. Es verdad. No he tenido tiempo, padre. Sí, ya me lo comentaron que estás empeñado en aprenderte los seis tomos de derecho canónico en un mes. Dime una cosa, Gabriel. ¿Qué le quieres demostrar? ¿A quién? ¿Es usted el señor García Moreno? Sí, señor. Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Por cuál materia prefiere comenzar? Por la que usted guste, señor. ¿No prefiere alguna en especial? Todas son mis preferidas, señor. El movimiento es de dos clases. Uno natural y el otro violente. Trece más quince más nueve por dos menos cuatro dividido entre siete por nueve menos treinta. Sesenta. Según Heródoto de Alicarnaso, la expedición de Cambices a Egipto se hizo en contra de la opinión del rey Amasis, ya que el verdadero deseo de Cambices era conquistar Etiopía, definiendo, pues, la mayor falsidad. Parece ser simulación de acciones y palabras con mal de signo. El falso, pues, o el simulado procede de este modo. Va a buscar a sus enemigos, queriendo hablarles como si no los aborreciera. Alabe su presencia. Doña Mariana, buenas noticias. ¿Qué pasó? Doña Baltazar está muy orgullosa de Gabriel. Le ha dado una beca para que siga sus estudios en Quito, en el consistorio de San Fernando. Con descendencia, por los mismos que hablan mal de él. Responde con mansedumbre a los que han estudiado en palabra, así como a los que la indignan. Está genial, está genial. Ah... 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 Rueda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Apunten! ¡Momento! ¡Detenga la ejecución! ¡Perdón! ¡A un lado, a un lado, perdón! ¡Descanse! Suspenda la ejecución por orden del presidente. Al general Ayarsa se le ha perdonado la vida. A cambio recibirá 500 latigazos. ¡Aaah! ¡Aaah! Perdón, su excelencia. Manuel, amigo mío. Me niego a creer que hayas dado la orden de dar de latigazos al general Ayarsa. Porque si fuera cierto quemaría mi uniforme y mis charreteras. ¿Tú también me vienes con reclamos? Cierto es que he ordenado dar de latigazos al negro Ayarsa como traidor que es. Y también puedes pedir la leña necesaria para quemar tu uniforme y tus charreteras. ¿Qué ha ocurrido contigo, Gabriel? Te miro y veo a otra persona tantos años combatiendo contigo a tu lado limpiando tu nombre de los que pretendían ensuciarlo y ahora esto das la razón a los que hablan mal de ti ¿Por qué tanto resentimiento, Gabriel? No es resentimiento es justicia Con esa justicia estás cosechando muchos enemigos La obligación de mis enemigos es matarme porque si no yo tengo la obligación de matarlos a ellos No sé por qué le dan tanta importancia a ese negro Mejor fuera que se muriese pronto General Ayarsa Está muerto Estaba vivo cuando yo lo dejé No sé con qué autoridad decidieron tocar las campanas Que yo sepa en negro Ayarsa era un traidor a la república Por eso mismo fue castigado Y si murió pues es la voluntad de Dios Aunque Dios no debió intervenir mucho tratándose de un anciano Pero volviendo al punto No creo que además de todas las actividades que tengo que cumplir como presidente de la república tengan que ocuparme de cuando ustedes tocan las campanas ¿O es que tengo que ir a tocarlas yo mismo? No volverá a pasar su excelencia Así es Retírense ¡Gracias! ¡Gracias! Qué gusto que hayas venido conmigo No podía perderme tu fiesta Maravilloso Bienvenida Pasa por favor Gracias Buenita Rijón. Debo admitir que para ser un cholo pata al suelo, baila bastante bien. Mire, Gabriel, el general Flores no solo baila bien, él también tiene un secreto para encantar a las mujeres. Pero es un hombre casado. Sí, es casado. Le ruego me disculpe, no soy un buen bailarín. Bueno, tendrá otras virtudes. Mis primos, venga, quiero presentarles. Mis primos, Rafael y Alberto. Mucho gusto, mucho gusto. Y un buen amigo de la familia, el señor Martín y casa. Oye, tú. ¿Es cierto que eres guayaquileño? Sí, lo soy. Yo también. ¿Y cómo te llamas? Gabriel García Moreno. García Moreno. Hijo de Mercedes Moreno. Sí, la conoces. Claro que la conozco. Si es ella quien nos ha lavado la ropa a mí y a mi familia. Ahora entiendo por qué ha estado así. Tan drajoso y con esa ropa que te queda toda chica. Lo que no entiendo es... ¿Qué haces aquí? ¿Quién te paga el consistorio? Tiene una beca del presidente Rocafuerte. ¿Una beca? Entonces debes ser muy estudioso. Hagamos un trato. Tú me haces mis deberes. Yo a cambio te regalo ropa. Que ya no uso. Pero que está mucho mejor que esos trapos que tienes puesto. ¡Quieto! ¡Potelo hundo! ¡Al suelo! ¡Malos atrás! ¿Qué haces? ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Cállate! Si te mueves, te mato. Arreglo que sea, pero por favor, no me hagas daño. ¡Cállate! ¡Esto es para que aprendas a respetarme! Permiso. ¿Qué le pasa? ¿Se siente mal? Sí, me falta un poco el aire. Si quiere, vamos afuera. Sí, por favor. ¿Y qué tan amigo de la familia es Martín Icaza? Muy amigo. Sobre todo de mi cuñado, el general Flores. Él siente mucho aprecio por Martín. ¿Y usted? ¿Se lleva bien con su cuñado? Sí, muy bien. Aunque al comienzo me costó. Pero él sabe cómo ganarse el corazón de las mujeres. Es gentil y lisonjero. Y siempre obsequia algo. Si eso dicen, que sabe cómo ganarse el corazón de las mujeres. A usted no le agrada. No le voy a mentir, Juanita. General Flores nunca fue de mi simpatía. ¡Suélteme! Señor, usted no es bienvenido a mi casa. ¡Decido que me suelten! ¡Suélteme! ¡Basta! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Qué pasa? Vine a decirte que... Esta es la última vez que nos veremos ¿Por qué? Me duele mucho lo que hiciste No dejo de lamentarlo Tengo vergüenza por ti Y por mí Es por lo del negro hallarse Por Dios, Virginia Que eso no interfiera Eso no es posible, Gabriel Interfiere y mucho Además, no es solo por eso Sino por todo este río de sangre Miren lo que te has convertido, Gabriel No me hables así El poder te ha cegado Y todo tu resentimiento Lo estás cobrando con dolor y muerte Miren lo que te has convertido, Gabriel ¡Basta! No tienes autoridad Para reprocharme nada Yo soy el presidente En karate La república del Ecuador ¡Belanto soy el presidente de la República del Ecuador! Vamos a combatir ¿Qué hace aquí? Le estaba esperando ¿Qué pasa? Es que quiero hablar con ustedes de un asunto serio Hable de una vez Estaba buscando una mejor oportunidad para decírselo Es que, Gabriel, parece que estoy embarazada ¿Qué dice? Espero que sea de su agrado ¿De mi agrado? Es la peor noticia que podía darme Pero... Nada de peros, por Dios Ya me imagino cómo será esa criatura Seguro que es una niña Si hereda su apariencia dorada rosita de mi alma Por lo menos también que herede mi inteligencia Pobre niña Destinada a la sueltería Y si nace hombre, imagínese Heredará mi apariencia y su inteligencia Y no se atreva a llorar Encima que es portadora de la mejor noticia de mi vida Se pone como víctima Le ruego que lo reconsidere No hay nada que considerar No son evidencias para pensar que Maldonado está conspirando Dejó de ser mi amigo Para convertirse en el peor enemigo General Maldonado Perdón, perdone usted Pero tenemos la orden de apresarle Mi general Huye ahora que puede Yo diré que no lo he visto No Huye a usted A mí es imposible Que el loco me haga fusilar ¡Apunten! ¿Qué pasó? Déjeme pasar No, por favor La tengas Me matan a él Me matan a mí ¡No! 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 Yo te amo. Mi amor. Yo te amo. Mi amor. Mi amor. Yo te amo. Esto está muy bien. No puedo dejar de admitir que el presidente ha realizado grandes obras. El país ha obtenido muchas conquistas en el plano cultural y científico. Sí, y pronto se abrirá la primera escuela de bellas artes para que cada quien tenga su propio espacio. El señor García Moreno ha sido el primer presidente de la república en apoyar la cultura. Y espero que no sea el último. Venga por aquí, señor Montalvo. Voy a mostrarle un tesoro invalorable. ¿Qué es? Ya verá. Es una copia de los planos de un observatorio astronómico. ¿Quién los hizo? Los jesuitas que trajo el presidente. Una colección de sabios. Sí. Oí hablar de ellos. Es una mala copia. La verdad es un borrador. El plano original debe ser muy bonito. Habiendo tantas necesidades en el país, ¿para qué querrá el señor presidente un observatorio astronómico? Sala de habitación, sala de biblioteca, sala del meridiano. Será sin duda el mejor observatorio de América. Maravilloso. Pero no es esto lo que quería mostrarles, sino mi próximo proyecto. ¿Y qué es? El plano del panóptico de Quito. Por fin la ciudad y el país entero podrán contar con una cárcel digna. ¿Y las paredes exteriores van pintadas de rojo? Sí. Y las interiores del más oscuro negro. Tenemos un problema, señor. Los indios del Chimborazo se han sublevado. Por favor, general Salazar. A veces dudo de su capacidad. ¿Cómo es posible que no haya podido someter a un puñado de indios rebeldes? Es que no son un puñado, señor. Son cientos. Pero seguramente están desarmados y no tienen un líder. Perdón, señor. Pero tienen un líder. Lo han bautizado Daquilemar Rey. ¿Y qué es lo que piden? La supresión de los huasipungos. Vaya con un escuadrón de 100 soldados. Y traigame a ese Daquilemar vivo o muerto. Y traigame a ese Daquilemar vivo o muerto. Hay rebeliones de indios por todas partes En la Tacunga quemaron una hacienda En Cayambe se apoderaron de un obraje Es una sublevación generalizada ¿Y Sarazar? ¿Dónde está el inepto de Sarazar? En Río Bamba La situación allá tampoco ha mejorado Haz que envíen 100 hombres más de refuerzos Y aniquilen esa rebelión de raíz ¡Suscríbete al canal! ¡Apunten! ¡Juego! ¿Ya leyeron lo último que Juan Montalvo escribió sobre el loco? No, ¿qué cosa? Escuchen Nuestro anticristo no bebe Él no necesita beber Para estar siempre borracho Borracho es por naturaleza Hay más Oigan lo que dice acerca de la inauguración del panóptico El estreno de esa tumba de vivos Fue lastimoso Una mujer subió por las funestas escaleras En medio de gendarmes El húgubre edificio Le cayó sobre el corazón Con toda su pesadumbre Corrió hacia una ventana inconclusa Y se arrojó al patio De cabeza Mire lo que le preparé, Gabriel Espero que le guste ¿Qué es esto? Bolones de verde Bolones de verde No me hagas reír ¿Usted en su vida ha visto un bolón de verde? No, pero la sirvienta de la vecina Lo sabe hacer y me dio la receta Ya anda con las vecinas ¿Con quién? Con las paredes Viejas chismosas Déjese de perder el tiempo en esas tonterías Ya le he dicho que lo chismes Es un vicio muy feo Que termine enfermando a las personas Esta invitación llegó hoy ¿De quién es? De los Aguirre ¿La leyó usted? Sí, claro Ahí dice claramente Señor Gabriel García Moreno Y señora Y yo soy su señora, Gabriel No soy idiota No me hable así No, es un asunto diplomático Se trata de una cena de bienvenida Al cónsul de Colombia En Quito Esta vez sí voy a ir ¿Es que no entiende? Es un asunto diplomático ¿Qué va a hacer usted ahí? ¿O es que sabe algo de diplomacia? Está muy gorda Así no puede salir ¿De cuántos meses está? De cuatro Si parece que ya fuera a parir Evidentemente esa... Esa niña no se va a parecer a mí Pobrecita ¿Y el cónsul de Colombia ¿Llegó ya? Sí, llegó hace un momento Pero Virginia se empeñó En mostrarle la casa Estimado señor Aguirre Su casa es muy hermosa Pero lo más preciado de ella Es sin duda doña Virginia Permítame felicitarle Por su buen gusto Ya lo voy conociendo Don Arcesio ¿A usted le gusta exagerar? Siempre a los que decimos la verdad Se nos ha acusado de exagerados Le conté al señor cónsul Que alguna vez el Ecuador Pudo haber sido colonia francesa ¿Qué idea tan descabellada? Sería una colonia En medio de países soberanos Lo que no le conté señor cónsul Es que la idea Fue de don Gabriel García Moreno Lo siento señor presidente Le ruego que me perdone No se preocupe Señor Arcesio Escobar Cónsul de Colombia Tengo la orden de llevarlo a prisión ¿Por qué? Está acusado de conspiración Acompáñenme Pero no Pero no Esto no puede ser No es un malentendido No Juana 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 Sí señora Ven acá Diga señora Me dijiste alguna vez Que tenías una sobrina 23 sobrinas Le dije que tenías señora Bueno Una que era sordomuda Ah La Catalina Sí, sí Es sorda señora Como una tapia No oye para nada Pero eso sí Mándelan a comer Come como tres Por eso es anchotota Si usted la viera Bueno Tráenla Hola Catalina Sí, urgentemente Ahora Bueno señora Rápido No hay tiempo Quítese la ropa Que se desvista No solamente queremos Que salgan los italianos Sino también El delegado apostólico Porque nuestras mujeres De hijas Ya no tienen pendientes Ni brazaletes Ni anillos Todas estas alhajas Han ido a dar Al palacio Del representante apostólico Señor ¿Qué pasa? El cónsul de Colombia Ha escapado ¿Cómo que escapó? Guardia ¿Cómo que escapó? ¿Cómo que escapó? ¿Cómo que escapó? ¿Qué pasa? Qué pasa? Señor presidente Es su excelencia Qué gusto poder atenderlo ¿En qué puedo servirlo? Busco una montura Claro, tengo las mejores Esta es de baqueta Muy resistente y liviana También tengo Una galápago con agarradera de plata Mercedes Pásame la galápago, por favor Claro que si no le gusta ninguna Entonces podemos hacérsela ¿Cómo se llama usted? Mercedes Carpio, señor Es mi esposa Y yo soy colombiano Formé mi hogar aquí con Mercedes Combatí bajo sus órdenes en la batalla de Guaspú Ah Si combatí en Guaspú Entonces no puede regresar a Colombia Así es, señor presidente Por eso estoy aquí ¿Cuál es su nombre? Faustino Lemus Rayo, señor Venga a verme esta tarde Quiero hablar con usted Buenas tardes, señor Siéntese Estuve haciendo averiguaciones sobre usted Me dijeron que es un hombre trabajador Disciplinado Que sabe ganarse el afecto de sus compañeros Además que es un hombre muy leal Es una cualidad que yo admiro mucho, señor Lemus O Rayo Rayo, señor Así es como me conocen aquí Bien, señor Rayo Estuve pensando precisamente que necesito una persona trabajadora, disciplinada Y muy leal Necesito una persona que reúna esas cualidades Haré lo mejor que pueda, señor No es un trabajo sencillo, señor Rayo Todo lo contrario Se requiere de mucha responsabilidad Espero que no me defraude, señor No, señor Haré lo mejor que pueda ¿Qué es? La gobernación del Napo No entiendo Quiero que usted sea el nuevo gobernador de la provincia del Napo Sabe dónde queda el Napo, ¿no? Sí, señor En el oriente Bien Haga sus maletas Porque saldrá hoy en la tarde Pero, señor Primeramente debo conversar con mi esposa y mi hijo No sé si quieran ir conmigo No, no, no Usted no ha entendido, señor Rayo Ser gobernador del Napo es de mucha responsabilidad Va a ir solo Su mujer y su hijo representarían un problema para usted Además está el asunto de la paga No podrá quejarse No ganaría eso Ni en un año de trabajo en su talabartería Retírese Su excelencia ¡Gracias! 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 Si yo acabé de hacer la tronca Discuentro ¡Ah! ¿Quieres que haga una pateta? Buenos días, señor ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya llegamos, señor. Esto es la gobernación del Napo. ¿Esto? Sí, esto. Sí, esto es la gobernación del Napo. ¿Ya nació? ¿No vas a ver? Sí, esto es la gobernación del Napo. A las seis de la tarde acostumbra salir del palacio rumbo a su casa. A veces. Ayer, por ejemplo, salió a las ocho. Otras veces a las diez. Es impredecible. Por eso yo digo que lo mejor es actuar por la mañana. Pero en la mañana hay más gente en la plaza de Santo Domingo. ¿Podemos cambiar el plan y hacer a la plaza grande? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A quién tenemos aquí? Al señor Juan Borja Paso Yo no doy paso a los perros Pero yo sí Y más a usted Que come las migajas que caen de la mesa de los Azkazudi ¿Qué pasa, señor Borja? ¿Tiene miedo? ¡Soldados! ¡Ajuten! Todavía está vivo Lléveno al panóptico Por el Dios que lleva en su pecho Concedame la dicha de que mi hijo muera en mi casa Dios manda en el cielo, señora Y yo soy su juez en la tierra Por el Cristo que llevo en mi pecho Su hijo no saldrá del calabozo hasta que muera ¡No! ¿Qué quieres? Ya sabes lo que quiero Por favor No lo hagas Cuando estuve en París Tuve la oportunidad de visitar uno de los tantos conventos En los que se conservan los aparatos que se usaron en la Santa Inquisición Realmente Son colecciones de mucho ingenio ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Estuve en París ¡Nado! ¡Suscríbete al canal! 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 Perdone que le moleste, don Faustino Quería presentarle a mi cuñado Que acaba de llegar de Quito Mucho gusto ¿De Quito? Sí, don Faustino Y tiene noticias de su mujer ¿De mi mujer? ¿Qué sucede? ¡No! ¿Estás seguro que no es tisis, doctor? Es simplemente una gripe que le ha caído fuerte Estoy muy adolorida, doctor Son sus otros males Que se han agudizado Pero solo por la gripe Tiene que cuidarse bastante Abrigarse bien Y evitar las corrientes de aire ¿Y de comer? Solamente caldo de gallina Solo caldo, doctor Moriré de hambre ¿Para qué curarme de lo uno Si voy a morir de lo otro? Le voy a dejar también Un poquito de láudano Para que se tome una gotita Cuando el dolor sea insoportable El láudano hay que administrarlo Con mucho cuidado Es sumamente peligroso Vamos, doctor Lo acompaño hasta la puerta Hasta mañana 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 ¡Láudano! ¡Déjame, láudano! ¿No es demasiado para una simple gripe? Solo una gotita ¡Láudano! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Descansa Adorada Rosita de mi alma Adorada Rosita de mi alma No me explico cómo pudo haber pasado esto Cuando la dejé, estaba bien Se sentía muy adolorida Para eso dejé el áudano Y con una gota bastaba para aliviarla Yo le di Pero al parecer No surtió efecto Caramba Espero que no se haya excedido Porque con la cantidad de láudano que había en el frasco Se podía matar una yegua Bueno Denle mis condolencias Al resto de la familia Vamos, doctor Le acompañamos hasta la puerta ¡Gracias! 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 Permiso, mi comandante 20.732 caráveres, señor Dios mío Esto es peor de lo que pensaba ¿Llegó algún mensaje de Quito? No, señor No puede ser Han pasado más de tres días Los puentes y los caminos están destruidos, señor Estamos incomunicados No podemos perder la comunicación con el gobierno Sigue jugando con tu... El terremoto de Ibarra es una de las desgracias más grandes que ha tenido que afrontar la república Las provincias del norte habrían quedado incomunicadas de no haber sido por la estrategia de García Moreno Que usando la antigua costumbre de los chasquis del Tahuantinsuyo, hizo que las noticias fueran de tambo en tambo Del mismo modo, hizo que las monjas de la caridad se hicieran cargo de los heridos Todos los sobrevivientes, sin importar su condición social, fueron obligados a trabajar 12 horas diarias hasta reconstruir nuevamente la ciudad La asombrosa actividad de García Moreno ha sido reconocida por el pueblo y hasta por sus propios enemigos Solo él, con su tenacidad y capacidad de organización, ha sido capaz de mantener el orden y realizar tantas obras en tan solo tres meses El aporte del presidente García Moreno no tiene precio En el campo educativo, haber traído a las religiosas de los sagrados corazones, así como a las de la providencia Sirvió para denar el terrible vacío que había en nuestra sociedad en cuanto a educación femenina Bueno, al menos alguien habla bien de mí No lo creas, Gabriel Hay mucha gente que te aprecia por tu enorme contribución para sacar a la patria de la ignorancia y del atraso Falta todavía mucho por hacer Pero se ha hecho bastante Por favor, antes no había nada Mira ahora Una escuela politécnica con los mejores profesores del mundo Un conservatorio de música Una escuela de bellas artes La división del país por provincias La educación de los jóvenes está en las mejores manos Voy a casarme ¿Casarte? ¿Sí? ¿Se te hace raro? Es que... ¿Es que qué? Es que Rosita murió hace poco tiempo ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? En alguna parte dice cuánto tiempo tiene que pasar ¿Cuánto tiempo tiene uno que esperar para enamorarse de nuevo? ¿Y puedo saber el nombre de la novia? Mariana ¿Por qué te has cambiado, hija? Porque ya es suficiente, mamá No No es suficiente Mínimo son tres años y eso porque tú eres joven Pero mamá Por favor El negro me hace sentir muy triste Es verdad, hija El negro entristece muchísimo Está bien, está bien Vístete como quieras Pero si sales de casa, cúbrete de negro, ¿sí? Es que... También hay un motivo ¿Qué motivo, hija? Va a venir a visitarme mi tío Mi tío Gabriel Ya no es tu tío Y no vuelvas a decirlo, Mariana ¿Y qué es lo que quiere? Me dijo que quería hablar con usted Y con mi padre ¿Por qué? Que tiene que hablar él con nosotros He venido a pedir la mano de su hija Marianita Pero es demasiado joven, señor Y aún estamos de luto por la muerte de mi hermana ¿O debo recordárselo, don Gabriel? Gracias, señor ¿Qué pasa? Le digo a su excelencia que es imposible casarlos La señorita es menor de edad y no han comparecido sus padres Y además... ¿Está tratando de enseñarme algo? Le recuerdo que soy doctor en derecho canónico Y sé muy bien que una simple bendición y la aceptación de los interesados Basta para celebrar el sacramento del matrimonio Sí, pero yo... Hasta la simple bendición después de la misa sirve para casarnos ¿O es que no quiere hacer su trabajo? Porque siendo así Entonces tendré que reprenderlo por ocioso No su excelencia Cualquiera podría entrar y matarte también Si cualquiera eres tú ¿Qué muerte más dulce? Carlos Me contó de tu matrimonio Virginia Yo... No he venido a reclamártelo Todo lo contrario Estuve conversando con Carlos y... Queremos ofrecerte nuestra finca en los potreros de Ñequito Para que pases un tiempo con tu... Nueva esposa Quise invitarles, pero... No digas nada Solo acepta Te hará bien pasar un tiempo con ella Sé... Que es muy joven Dieciséis No la eduques para que sea más criada que esposa Virginia, me da mucho gusto verte Igual a mí La verdad es que vine a pedirte un favor Ah, siempre vienen a pedirme favores Sí Pero este... Estás obligado a hacerlo Esta es la casa que compré para el asiro de niñas huérfanas Se la he donado a las hermanas de la caridad No la eduques para que sea más Esta es la primera huerfanita Es una niña que fue abandonada por sus padres ¿Cómo se llama? Se llamará... Rosa García Klinger García en honor al presidente de la República del Ecuador Que fundó esta casa Y Klinger En honor a su benefactora ¿Puedo ayudarle? Un traguito Para el frío Gracias ¿Para dónde viaja? A Quito ¿Algún trabajito? Sí Cuando el loco salga de esta casa Dos de nosotros le esperaremos tras la cruz de la iglesia Allí le dispararemos Por si los tiros fallan Ustedes dos saldrán por los costados Buenas noches Buenas noches Y la guardia del presidente ¿Está con nosotros o no? Sí Acabo de venir hablando con el coronel Sánchez ¿Y qué dice? Nos va a apoyar ¡Al hombro! ¡Armas! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Terciar! ¡Armas! ¡Tropte! ¡Ar! ¡Van a matar al loco! ¡A loco de Quito! ¡Le van a matar! ¡Sí! ¡A loco de Quito lo van a matar! ¡Avísele! ¡Avísele para que sepa! ¡Que sepa que lo van a matar! Ya están encarcelados todos los dueños de los periódicos que atentaron contra el gobierno Nadie volverá a hablar mal de usted, señor Sin embargo, se comenta por todas partes que voy a morir pronto Que me van a matar ¿Qué ha escuchado usted, General Salazar? Yo nada, señor Extraño que no lo sepa Porque es de lo único que se habla No sé nada, señor Pero averiguaré ¿Averiguaré? Averigüe cuando yo ya esté muerto Ah, ¿ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Caldo de gallina El coronel Sánchez es un cobarde No podemos confiar en él No es un cobarde Les juro que está de nuestro lado ¿Y entonces? Dice que necesita tiempo Pero si tiempo es lo que menos tenemos, Juana Quiere conocerlos Además dice que los responsables de cualquier cosa Siempre serán los civiles, no los militares Era de esperarse Esto tiene que hacerse ya Les pido que tomemos una decisión Mañana mismo Mañana mismo No, no, no a facilidad ¡Maldito, muere! 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 Gracias por ver el video.